Hola desde Ser Libremente, estamos en The Festival of Consciousness, acompañados por Daniel Lumera. Buongiorno. Daniel, bienvenido. Gracias, es un placer. Muchas gracias a ti por estar un año más en el festival. Es un honor muy grande, es un trabajo maravilloso lo que se está cumpliendo. ¿Qué destacarías tú de este festival? ¿Qué es lo más significativo para ti? El encuentro en la diversidad, en la aparente diferente forma de expresión, he visto un sentimiento común de conciencia. La conciencia existe más allá de las infinitas expresiones superficiales. Y aquí he visto muchísima diversidad, con mucho respeto, con también un esfuerzo auténtico de ausencia de juicio, personas que sienten, están disponibles a espacios de presencia y de respeto también. Me ha gustado mucho. Y después todos los voluntarios, el corazón que hay. Es una dimensión muy bonita de familia. ¿Qué has venido a ofrecer este año al festival? ¿Cuál ha sido tu propuesta? El tema central que he compartido han sido las activaciones bien energéticas, una experiencia que junta la increíble posibilidad perceptiva, que se abre cuando la respiración consciente encuentra los procesos imaginativos del cerebro y una intencionalidad profunda en lo que se cumple. Esto aplicado a una anatomía sutil que tenemos, crea estados de expansión y regula los neuromoduladores del cuerpo más importantes. Entonces he compartido con muchas personas una experiencia de expansión y de estados superiores de conciencia. ¿Es poderosa la respiración si la sabemos dirigir? Hay una técnica que se llama connectedness, donde tú acompañas a una persona a la muerte, sintonizándose sobre su respiración. Imagínate, son los últimos respiros. A veces hay una profundidad emocional, un descontrolo, incluso un terror profundo, y tú entras en empatía con la otra persona a través de la respiración, porque la respiración es un córdono umbilical que la vida... Cuando tú naces y se quita el córdono umbilical con la madre biológica, la vida entra y crea otro córdono umbilical a través del cual te alimenta constantemente. Es un sustentamiento profundísimo a la respiración. Transformarla en un acto consciente a través de la comprensión de cómo funciona nuestro aspecto sutil permite a la respiración de detoxificar el cuerpo, de revitalizar la fuerza, la energía vital, de regular y armonizar las emociones, de vaciar la mente, de integrar nuestro pasado y de abrirte a una conexión profunda con un significado profundísimo de tu existencia. Y al final, abrirte a estados perceptivos y cognitivos que son increíbles, muchísimo más superiores a cualquier droga que exista. Esto con efectos colaterales de equilibrio, de estabilidad, de lucidez, de presencia. La respiración es una clave de salud, de bienestar y de calidad de vida importada. Tú eres alguien muy disciplinado en tus prácticas. Eso sí. Necesitamos disciplina. Yo tenía 15 años cuando creía que la libertad era hacer todo lo que me daba la gana, cuando me daba la gana. Esta no es libertad. Con el tiempo he aprendido que para ser libre es necesaria una disciplina profundísima para el discernimiento y el reconocimiento de los impulsos que guían nuestra vida, porque cumplimos lo que cumplimos muchas veces como mecánica de compensación, de vacíos, de incomprensiones, porque sentimos de ser solos, inadaptos, que falta algo. Y para reconocer todos estos movimientos, los impulsos interiores, es necesaria disciplina, constancia, perseverancia, presencia, humildad, pasión, dedicación, devoción, amor. Esta es disciplina. Y para mí la disciplina es la parte más bonita de la vida. Cada mañana me levanto y ritualmente me arrodillo y nutro todos los cuerpos sutiles. Nutro la fuerza vital, el equilibrio, la dieta emocional, hacia la mente, me abro. Esto todos los días. Que tenga o no tenga gana es un acto de amor. Ofrezco la desgana, ofrezco la prisa, ofrezco el gozo, ofrezco la felicidad también, que distrae muchas veces. La disciplina es ponerte en un punto donde tu vida se hace un don completo. Es un ofrecimiento constante, una celebración constante, que me recuerda que la vida no es algo que tenemos que entender. Como Dios, es algo que tenemos que celebrar. Es una entrega. Es un don. Es un don. Es un don, es un vuelo constante, una entrega constante. En el dolor y en el amor. Muchas gracias. De parar y de sentir y de amar lo que se manifiesta.